Un derroche total de talento fue lo que se vivió en la gala final de Soy Solista quinta temporada. Los organizadores comentaron que la intención principal es promover la habilidad en el canto de los jóvenes. Debido a la pandemia estaba en pausa y como estudiantes de relaciones públicas quisimos retomar y el principal objetivo es promover el talento chalateco y que estos chicos puedan tener muchas más oportunidades. Fueron 11 participantes que pasaron directamente a la gala final y el número 12 a través de una dinámica de redes sociales. El primer lugar está interesantísimo, son 600 dólares una lacto y muchos vales canjeables gracias a nuestros patrocinadores. El segundo premio es de 400 dólares, además una tablet, el tercer lugar son 350 dólares y un celular. Durante todo el evento los participantes demostraron su talento, dejando cada uno su esencia y pasión en el escenario. Paola Reyes con su segunda intervención se posicionó como la favorita, obteniendo así el primer lugar. Nos miramos frente a frente a frente a Bueno, realmente muy nerviosa ya que mis compañeros también cuentan con ese maravilloso talento. Siento que me esforcé bastante en mis ensayos, tuve mucho apoyo de mi familia, de mis amigos y creo que ganar ha sido un logro muy merecido. Igual agradecer al jurado ya que han sido muy éticos a la hora de tomar su decisión, agradecer a todos los miembros que participaron en este evento, a los de la universidad. En serio muchas gracias por esta gran oportunidad. Mi mamá es cantante, mi abuelo era cantante, entonces realmente siento que he nacido con el talento que Dios me ha dado y pues desde chiquita, desde los cinco años yo me di cuenta de que me gustaba la música y pues nada, solo hay que aprovecharla. Quien también logró sorprender a todos los asistentes con su talento fue Robin Rivas, ganando el segundo lugar de esta quinta edición. Gracias a Dios, primeramente a Dios y segundo a mi familia, pues que a lo mejor quizás no pudo estar, pero sé que estuvieron apoyándome, creo que es un premio muy merecido. Fue bastante difícil, los nervios a veces creo que es el enemigo de uno, verdad, pero es saber controlarlo, mantenerse libre en el escenario, si es posible mover sus manos para que a modo que los nervios se tengan a ir. Desde pequeño realmente yo me crié en la iglesia, entonces desde chiquito, con más de los diez años yo comencé a cantar en la iglesia y hasta esta edad pues creo que sigo ejerciendo porque es lo que amo, lo que me gusta hacer. Brian Cárcamo fue ganador de la segunda temporada en el año 2017 y en esta ocasión pasó de ser participante a ser parte del jurado calificador. Su experiencia y habilidad le permitieron evaluar a los concursantes. Bueno, se siente muy bonito, es una experiencia muy diferente porque cuando uno compite tiene muchos nervios por los participantes que vienen, por las cosas que uno trae y uno quiere hacerlo lo mejor posible. Ahora de jurado es un poco diferente porque ya uno pues va viendo los participantes, los tiene que ir juzgando, evaluamos la afinación, que fueran afinados, que fueran en el tiempo con las piezas que traían, que se les escuchara bien la voz, el manejo también del micrófono. Independientemente de si uno se lleva el primero, el segundo o el tercer lugar, estas cosas le van sumando en la vida a uno y nunca hay que dejar de hacer lo que a uno le gusta por miedo, por nervio o por lo que sea. El apoyo de sus familiares y amigos fue fundamental para ellos y todos los asistentes disfrutaron del espectáculo que se realizó en la Universidad Doctor Andrés Bello en Chalatenango. Con imágenes de Erick Guzmán, informó para CN Noticias, Alexandra Rodríguez.